Estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Dragon City, y aquí ya me he olvidado el nombre, ya está. Bueno, estamos acá, no caros ni no, ni pro, ni jato, estamos bien. Bueno, porque ya aquí hay estos terrenos que ya, listo, activar, aunque también puedo, eh, eh, pasar. Amigos, cuántas cosas tenía para arreglar, amarillo que sabía. Yo también tenía una banda. Ok, eh, creo que es una banda. Amigos, mira todo lo que tengo para abrir. ¡Fua! Ok, lo que pasa con secado. Ya que proba de una gama, tengo una hora. ¡Fua! 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 Ah, en mi propio boca. Muy bien. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!